Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor Hoy celebramos, hoy 29 de abril, celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, a la cual, como veis, litúrgicamente le damos una importancia especial, la destacamos, por ser también doctora, patrona de Europa. Los doctores que en toda la historia de la Iglesia han sido reconocidos como tales, 35. Entre ellos, entre esos 35, hay cuatro mujeres. Santa Hildegarda de Wingen, del siglo XII, alemana, que fue, bueno, pues ella fue una poetisa, escritora, médico, abadesa. Y luego está nuestra Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Lisie, y la cuarta, que es del siglo XIV, es Santa Catalina de Siena. La sorpresa es que Santa Catalina de Siena ha sido declarada doctora de la Iglesia, siendo así que, a diferencia de las demás, ella no sabía leer ni escribir. Cosa que en su época era frecuente, ¿no? En el siglo XIV, pero es sorprendente que la Iglesia le declarase doctora de la Iglesia, alguien que no sabía leer ni escribir, que vivió una vida corta de 33 años, pero que, sin embargo, quienes le conocieron el mundo y la Iglesia, entendió que en ella había una sabiduría, una sabiduría dada por los dones del Espíritu Santo. Es verdad que, generalmente, la sabiduría divina suele ir también de la mano de la sabiduría humana, pero a veces son los dones del Espíritu Santo los que van más allá de nuestras carencias, como fue su caso. Ella dictaba muchas cartas, escribió un famoso libro, Diálogo sobre la Divina Providencia, dictándolo también. Y, especialmente, además de ser patrona de Italia junto con San Francisco de Asís, es declarada por Juan Pablo II como copatrona de Europa por el hecho de ser ella un alma totalmente entregada a la causa de la unidad de la Iglesia. Y de la paz entre los pueblos. Creo que tenemos que invocarla en un momento en que también tenemos una crisis fuerte de unidad en el seno de la Iglesia. Pedirle a Santa Catarina que siga intercediendo por la unidad de la Iglesia. Ella, además de interceder en conflictos internacionales, logró que el Papa regresase desde Aviñón a Roma con una autoridad moral hasta el punto de que el propio Papa se plegó a su petición. Patrona de la Iglesia, patrona de Europa, mensajera de la paz entre los pueblos y de la unidad en el seno de la Iglesia. Vamos a encomendarnos a ella, porque es la fuerza del Espíritu que está más allá de la fuerza de la carne. Y, por eso, la liturgia de hoy, en honor a Santa Catarina de Siena, ha elegido esta lectura que hemos proclamado, este Evangelio, Mateo 11, 25. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has escondido a sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla que han sido capaces de recibir la revelación de Dios con una lucidez y clarividencia superior a toda capacidad de raciocinio o de comprensión de mente humana.